Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía El bendito del cantante del ghetto de tour, no se lo pierdan A vos ¿Quién lo diría? Yo que contigo quería terminar todo el resto de mis días Y ahora estás triste y vacía Con mi fuera tanto con el rico de la noche es tan prisa